No tenemos cámara, y os preguntaréis ¿Por qué no tienes cámara, Fran? Pues no tengo cámara porque básicamente hace un calor de la hostia y no me apetece ponerme con los dos ordenadores los focos y todo y morirme Así que vamos a jugar un poquito de Minecraft No he salido de cacha Desde hace bastante tiempo, recordad que tenemos las gafas ahora y esto se ve bastante espectacular ¿Otro goblin aquí? Alright ¿Cómo? ¿Sapopeta nos ha puesto algo? ¿Pero qué cojones? No entiendo nada Me ponen aquí con la bandera México, todo mexicano ¿Cómo es tu grenadette? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Un regalo para stacks de tu querido Sapopeta, 16 mierdas Una flashbang Carta de regalo Bueno, vamos a leer la carta de regalo que nos ha dejado aquí Sapopeta, amigos ¿Página 1 de 15? Joder Típico textaco que te mandan por el whatsapp Pasaba por aquí y no he podido evitar pensar en que quizá te gustaría recibir un regalo de mi parte La verdad que los regalos siempre son bienvenidos, amigos Siempre que sea interesante, obviamente Lo que tienes en este cofne es un recipiente que contiene un químico ¿Cómo? Que provoca ceguera durante un tiempo al que mire Ah, vale Esto es un químico, no una flashbang Vale, vale, perfecto Es un objeto que utilizamos en mi mundo para gastar pequeñas bromas entre nosotros Perfecto Vamos, que me ha regalado una flashbang básicamente, en resumidas cuentas, ¿no? Ojo, hoy, ¿quién hay aquí, por favor? El señor Doblas ¡Hombre! Señor Doblas, ¿cómo está usted? Qué susto Qué susto, mamahuevo, hoy Basta, Stax Estoy trabajando duramente ¿Qué haces? ¡Flormamba! Se te da peor que el counter, macho ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Sigues con esto puesto? ¿El qué? Con el flotador El flotty, flotty Estoy construyendo Te tengo que enseñar una cosa, eh Esto para tu casa te va a venir de puta madre A ver Eh, vale Firma un contrato ahora mismo Verbal Vale Soy policía Si me robas algo Te voy a meter en la cárcel Pero ahora mismo ¿Estás trabajando? No, pero si me robas Pues te voy a meter en la cárcel Vale Lo veo justo así Una vez más Bienvenido a mi sala de cofres No abras ningún cofre Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh! No abras ningún cofre No, 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 no Estoy expandiéndome Te voy a enseñar La maravilla Lo que voy a hacer ahora Es Un sistema De tuberías ¿Vale? Voy a hacer Mira, busca En el buscador este De ítems Arroba simple ¿Sí? Como el jugador del counter Sí, señor Vale, ¿y esto qué es? Esto Con ese cubo, ¿vale? Si conectas ese cubo A todos los cofres Puedes acceder a ese cubo Y buscar cualquier objeto Y sacarlo de ese cubo Directamente Que por cierto Titi está aquí Te echa de menos mente Vamos ¿Cómo que está aquí Titi? Vamos a ver, Rubius ¿Cómo que está aquí Titi? Todo el día me está hablando de ti En plan de... A ver Está Está Todo el día, macho No para Mira, aquí está tu padre Ya ha vuelto por fin Bueno, tu madre, quiero decir ¿Pero qué es este puto ser de mierda? ¿Dónde está mi hijo? ¿Pero cómo le vas a decir eso a tu hijo? ¿Pero qué hijo? Si este no es mi hijo Si esto es un goblin Que pone encima Titi Ya está Ah, mira Y aquí es... ¿Este quién es? El que está al lado de Titi Claro, porque Titi está aquí en la izquierda ¿No? No, ese es Gustavo Es el amigo de... Está enfermo, chavales Está enfermo Está enfermo Está muy malo Muy malamente está Ah Qué juguetón Sí, sí Está enfermo Estás enfermo Sí, sí Fue enfermito Escucha, escucha lo que aprendí a decir A ver Oh Qué bien lo dice Sí, sí, sí Joder, que esté esto fatal Sí, sí, sí Se le ve Muy bien ¿Y estos quiénes son? Estos son los hijos de Titi Ah, sí, sí, sí Te veo muy bien Sí, sí Bueno Muy bien cuando quieras No, claro Sí, sí Te voy diciendo, ¿vale? Ya te mando un WhatsApp y eso Venga Sí, sí, claro Chao, chao Esto está loco ¿Qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, ¿eh? Hostia, pero ¿y esto qué cojones es? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Hola! Vamos con ellos Vamos a ver qué están haciendo ¿Dónde se han metido? Hasta aquí Hasta aquí ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Hola, ¿qué tal, madre de Titi? ¡Yepa! ¡Hombre, Lolo! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Titán? ¿Qué andamos? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente? Estamos tapando el sol a pedido de Zapopeta ¿Zapopeta ha pedido esto? Sí ¿Para qué? No lo sé Es secreto suyo A ver, me lo han cargado a mí Pero a Lefi me lo ha ayudado un montón Y ahora Rubio está con el cañón ahí liado Y tú me quieres una mano Ya Pero no entiendo ¿Por qué él está con un cañón? Porque el cañón ese construye solo ¿Cómo? Sí, ahora lo verás Atento a la magia ¿Cómo que construyen solo? No toques el cañón No, no, no A ver esto cómo va ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Hostia, qué chetada, chaval Hostia, qué guapo, tú Mañana me gustaría usar el cañón ese Para taparle el sol a Vegetta, la verdad Hijo de puta Ya estoy en solas intentando empujarme, hijo de puta Me pregunto cuánto rato llevará el Lolito Para haber construido todo esto Igual lleva aquí fácil dos horas, ¿eh? Yo le voy a echar una mano Pero tampoco me voy a tirar aquí Cuatro años siendo Pedro Pica Piedra Ya os lo digo también Podemos usar la tableta O irnos a una con Lolo Pero si el Lolo se tiene que ir Podríamos nosotros perfectamente Usar la tableta y pirar a nosotros ¡Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos! ¡Ah! ¡La hostia! ¿Qué es esto? Objetivo conseguido Grid, my lead to loss ¿What the fuck? ¿Qué me está dando? Hostia, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? No me he llevado cubo de agua No me jodas No tengo cubo ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dios mío Pero lo que hay aquí arriba ¿Qué es? ¿No es mi casa? O algo así Pero estoy al lado de casa ¿The fuck? Estoy debajo de mi casa Ah, no, mi casa está aquí ¿What the fuck? ¿Y dónde estoy? Debajo de casa Luzu, ¿no? Vamos a seguir la mina A ver qué hay Porque hay Bueno, si aquí hay una mesa de crafteo Dios mío Hola Por aquí ya he estado Esto está looteado Me has llevado a una dungeon de mierda ¿Cuántos decís que hay? ¿Cuántos decís que hay? Mola mucho porque en plan Con el pico Tres Setada de pico, chaval ¿Qué he visto ahí? Un zombie Oh, 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 oh Para ver Uno solo, vale Dos Oh, oh, oh Tres Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Cuántos decís que salen del primero? Veo muchos treses Muchos treses veo por ahí Vale, atentos El primero Vale, más de uno hay A ver cuántos No tiene por qué haber dos Tenemos tres ¡Hostias! A ver aquí ¡Hostias! ¡Hostias! Me volvería loco como haya 18, ¿eh? 5, 5 y 4, chaval 5, 5 y 4 ¿Qué cojones, colega? Madre mía Este pico, chavales Ula, la, la, la Solo quiero salir de aquí Si en el camino me encuentro algo Bienvenido sea, chavales Qué bien Qué de locos Qué bien Claro que sí Ya estamos con las Con las Claro, claro, claro Ok Ok Dungeon super No estaría mal ir a esa, ¿eh? ¡Vamos a la super dungeon! ¡Super dungeon! ¡Medio kilómetro! ¿Eh? Click fue Si acepta al Rubius Para teletransportarse a usted Hostia, qué guapo Estaba de hacer teleport, chaval Sí, sí Yo digo ¿Pero qué me está diciendo De que acepte? Digo, ¿qué dice? Y de repente me sale Y en el chat Sí, sí, sí ¿Qué andas haciendo por aquí? Aquí tengo una mina yo Localizada Que está aquí debajo del agua A unos 120 metros Y deberíamos ir a buscarla Ojo, cuidado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, estos son del mod este De magia que usa Willy Piedra, piedra Es que es como la El pico de Neptuno Lo haríamos en cero cómata Ya, espera Yo tengo un pico decente Pero lo que sí que deberíamos hacer Es lo siguiente Vale, pues hazlo, hazlo O sea, por agua O sea, por aire Ah, buena esa, buena esa Yes Avísame cuando tal All right IRL Dale, dale Estoy Oh, la, la Oh, cómo nos vamos a poner Cómo nos vamos a poner Baja por el agujero este ¿Por el agujero? He encontrado el nether aquí Lola, la, la Lola, la Uh, la, la Uh, la, la Del tirón Ah, cabral Tamae, que te pario Tamae, que te pario Claro, no Se ha oído el grito, ¿no? Hijo de puta Ojo, te he chitao, chitao Vale Cuidado, que tira bolas Bolas, ostias Ostias, que cojones Es eso, es mal Dios Tapa, tapa, tapa 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 Le estoy dando, eh Le he metido un par Le he metido un par Tapa, tapa, tapa ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Agua, 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 agua Yo no tengo, yo no tengo Dime que sí Fuck, yo tampoco, tío No me lo creo Te revivo, te revivo ahora Si te mones Oh, oh, spawna aquí Oh, super, ese esqueleto Rubio, esos esqueletos Rompelo, rompelo, rompelo Caído de pluma, dice Vale, vale, vale Está easy, está easy Cuidado, ya está el boss Aquí otra vez Hex de min Ese cofre lo podemos abrir, eh No, abro estos, eh Si matamos a este Vale Es el que vuela, es el que vuela Este, que está conmigo, Stax Está conmigo, vuelve atrás Vuelve atrás Ese es el boss Es el boss real Es el boss real del cofre Stax, que me muero Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Joder, pero si es que son dos Está Jesucristo también He tapado Es que tenemos que ir uno a uno Tenemos que ir uno a uno Que está arriba, que está encima tuya Ya, ya, pues hay que matar a este, eh Primero, luego, luego Vale, he muerto, muerto, muerto Cuidado, no mueras tú Esto, ya, ya, nos ha jodido Deberíamos habernos puesto una cama, tío No tendrás cama tú, ¿no? Para poner esta hostia Sí, sí, tengo, tengo, tengo Terribuo, 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 terribuo Que me cubro Medio corazón, medio corazón Vale, vale, me ha matado Hostias, no, no, no Lo matas, lo matas, lo matas A un toque, a un toque, a un toque Lo matas, lo matas, lo matas No, no, no Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar con la espada Que creo que es con la espada Que me suelta más movida, ¿no? Vale Muerto Joder, chaval Son todos jefes Son todos bosses ¡Ah, joder! ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡Ah! ¡Dios mío! Joder, 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 joder ¿Dónde está este señor? ¿Pero dónde está el Rubius? Madre, 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 madre Vale, me he cargado uno de los ángeles esos ¡Hala, hala! La cae ahí liada, chaval ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Le estoy disparando a aquel de allí Me cago en Spawn, ahí está ¡Dios! ¿Qué? ¿Cómo es posible que me haya matado el creeper? Si tenía completo de vida Me van a matar, me van a matar Estaba completo de vida Yo estoy muerto, ¿eh? Y yo, 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 yo ¡Joder! ¡Joder! Perición y arcar Las pociones son ilegales, ¿no? Hostias, este lo que ha soltado Las pociones que... No, creo que se pueden usar Fortuna 3, toque de seda ¡Uh, uh, uh! Sí, Stacks, no sé yo Pero bueno Eh... Ponte... Ponte esto, Stacks Y lo verás, qué guapo Maldición de ligamento Efectivamente Si te lo pones, no podrás ligar con nadie Nunca más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no me lo puedo quitar! Hasta que... Hasta que pece, ¿no? Hasta que se rompa, sí Bueno Ahí está, nos da mal de diamante Me podías haber dado uno de... De otra cosa De madera Podríamos haber tenido perlas gender infinitas, tío Sí, sí Mira este cofretento ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Te acabo de coger un pantalón con reparación ¡Lul! Acabo de cogerlo Pero si quieres te doy Una espada de diamante con aspecto de línea Pero si yo te he dado a ti la pechera con reparación, Rubio Es muy feo de tu parte que lo hayas cogido eso, eh Pero cabrón, la pechera es de hierro Cabrón Madre mía Ya, pero yo... De hierro, cabrón Yo no me llevo nada Esto es increíble La he pillado el primero Si lo hubiese pillado yo, no se lo hubiese dado A ver si valera de la pena ¿Qué es esto? Mira que soy buena persona Mira que soy buena persona Muchas gracias, Rubio, de verdad Qué buena persona eres No, pero que te lo he dado para que me dijeras No, hombre, no hace falta Y que me lo devolvieras A ver Me hacen falta, la verdad Sí, a mí también No, no, no Nos deberíamos jugar a algo He conseguido un casco Un casco De diamante Con irrepabilidad 3 Y protección 3 Que no está nada mal Bueno Y unas botas de diamante De protección 3 Y caída Vamos a seguir Pero vamos a seguir Vamos a seguir primero a ver qué hay Pero eso te lo quedas tú ¿Vale, Spawn? Vale, vale, gracias Hombre, claro que me lo quedo, chaval ¡Espa! No, no No he pillado nada de ese cofre Es un cofre de esto raro No creo que haya nada Empuje y botín 2 Oh, botín 2 tú Una espada con botín 2, Rubius ¿Botín 2? Sí, sí, sí ¿La quieres? Esta es buena, eh Pues sí, pues sí La verdad es que sí Pues toma No te voy a mentir Pues ya que me he quedado yo el otro ¡Cabrón de hierro! Da igual, da igual Si es para dar el último toque Ya, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé Te vale, te vale Está bien, está bien, está bien Me sirve Por aquí hemos ido Hostia, tú Si matamos un Mimic de esos Un cofre de estos que suelta artefactos Con uno de botín Nos dará dos artefactos ¡Ostras! Vamos a probar Podría ser la super chetada eso, eh Podría ser la hostia de esos Sí, sí, como de suelter Pero ya os dos Dos o tres, imagínate Vale, pues vente por aquí Vamos a buscar por aquí Artefactos que seguro que hay en la cueva Vale, esto es muy grande, eh Aquí lo probamos 100% He encontrado una Pero no tenía Mimicos Tenía una normal Pero es que mira Mira, mira la cueva Y no suelo esto, eh Mira Este lo he encontrado Pero mira hacia aquí abajo, chaval Vas a flipar ¡Ostras! Mira, 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 mira Mira qué puta locura Aquí hay lo que se pide con el diamante Vale, veo diamante Yo tengo fortuna 4 en el pico Vale, pues pídala tú Vale, voy a ver ello Yo voy por aquí arriba Que puedo volar ¡Oh, la, la! Bueno, bueno, la Madre mía ¿Esto cómo es, chaval? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ojo, otro aquí! ¡Dos, dos! ¡Ostras! ¡Cuidado, cuidado la caña! Vale, no, esto es un cofre normal, eh Esto es un cofre normal ¡No! Me ha quitado ¡Hijo de puta! ¡Cuidado, cuidado! Vale, ya está Dale con la de botín ¡Con la de botín! ¡Con la de botín! ¡Noooo! Tiene razón Tiene razón, tiene razón Este hombre Este chico tiene razón Dios mío Cuando la tiene A ver si este es un mímico Por Dios Tampoco ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh, uh, uh! Le doy Por favor, que se viene Se viene ¡Venga! Se vienen dos ¡Se vienen dos! ¡Se vienen dos! ¡Ojo! Que no sean na gafas 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 Solo uno Me ha dado Que no sean na gafas Que no sean na gafas Que no sean na gafas Aplica un nivel extra de fortuna A los bloques que se ven Eso es la polla Creo Que deberíamos de jugarnoslo a algo Vale También podemos encontrar otro Yo creo que lo vamos a Ostras, es que esto es muy grande ¿A ver por aquí qué hay? Vale, voy a subir por aquí Aquí, aquí, aquí Otra Rubius aquí Y aquí otra delante, ¿no? Si hay otra, mira, este sí es Artifact además Que no me dé unas gafas Que no me dé unas gafas Que no me dé unas gafas Dejo que lo rompa él Da lo mismo, ¿no? El imán Ha traído ítems cercanos Yo creo que me tengo que ir Llevo ya un montón de horas tú hoy Vale, dale, dale, yo voy a Voy a ver si que encuentro más por aquí Bueno, vamos a hacer lo del Lo del... ¿A qué nos jugamos, tío? No lo sé ¿Cómo se podría hacer? Que lo diga la peña Que lo diga la peña ¡Ojo! Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Rubius, Rubius, Rubius Y otro malo Ahí arriba Uy, 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 uy Mira este de aquí A ver, este Ah, tiene pinta de ser normal, ¿no? No se ha movido esto A ver Hay dos aquí Es normal Ah, pero si esto es lo de antes Si hemos vuelto donde antes ¡No! ¡Mi espada, mi espada! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Mi espada! Ha desaparecido, Stax No me... No me jodas Ha desaparecido Ha desaparecido, Stax Con la expresión del creeper No, no tienes tú No Pero bueno, soy un buen amigo Así que te voy a dar mi espada No te preocupes Es la mía, ¿verdad? Que me des la bufanda Es la mía, ¿no? Es la mía Venga, ¿cómo lo hacemos? Una caja Al counter Lo que salga Una A que le salga lo mejor Vale A que le salga lo mejor Se lo queda De la primera caja Se lo queda Se queda la bufanda Vale Y lo de la caja Del otro ¿Cómo? Y lo de la caja del otro La caja del otro No, teníamos de hecho Que hacerlo en plan Para que los dos Salgamos ganando En plan El que mejor caja se queda O sea, el que mejor caja consiga Se queda O sea, se queda Sin el artefacto Vale O sea, que quieres que te toque un azul Exacto Un azul O una rosa O lo que sea Cuando tú digas Tres Dos Uno Ya Dale Dale, ahí está Vamos Un azul Un azul Tenemos que abrir otra, eh Un azul Azul Me ha tocado azul ¿Qué te ha tocado a ti? Aún no la he abierto Hijo de puta Hijo de puta Vaya Ahí está ¿Qué me ha tocado? Por favor Azul Azul Abrimos otra, ¿no? Venga, otra O sea, el que le toque Mayor de azul Gana Si al otro le ha tocado a azul Claro No, no, gana el que le ha tocado a azul Claro, exacto Pierde el que le toque algo mayor a azul Exacto Vale Si al otro le toca a azul Claro, claro Yo ya estoy preparado Cuando tú digas Espérate, pues ya Me voy a comprar cuatro ya Ya sabes por qué si te ha tocado a azul ¿Ya? 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 ¡Ya! ¿Has abierto? Sí Tú no ¡Felicido! Coño, porque no has dicho ya No has dicho ya ni mal Azul 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 No, que te ha tocado azul De verdad Te lo prometo Hijo de puta Dime que he ganado No, no, no Me ha tocado azul A mí también Abrimos otra Otra ¡Ojo! ¡No! ¿Qué ha tocado? Morada Está todo azul de verdad No se ha abierto Te lo juro, te lo juro Te lo juro A ver, lo bueno es que te has llevado Unos pantalones de puta madre Con reparación No te puedes quejar No me quejo No me quejo Has tenido Has tenido Has tenido la verdad Que hay un detalle Bastante interesante Y te lo mereces Quedarte esto Y ganarlo, la verdad Las cosas como son Me has dado Me lo has dado a mí Lo de la reparación ¿Sabes? Eh Olala ¿Pero esto qué es? What? ¿Ok? ¿Qué? Vale ¿Qué, qué, 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 qué acabo de encontrar? ¿Qué acabo de encontrar? ¿Podemos encontrar artifacts aquí? Yo creo que deberíamos encontrar a saco de artifacts en realidad, eh Uf, uf, uf 51 diamantes Pero los otros no los he guardado, ¿no? ¡Hostias! Ahí hay otro Azurina ¡Oh! Lo que acaba de pasar ahí ¡Adiós! ¡Adiós! Madre de mi vida lo que acaba de pasar ahí, chaval 4K epic salvada, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué travieso, ¿eh? Seis birras es lo máximo que se puede tener, ¿no? ¡Qué fresco ese botín 3, eh! Así random, por la cueva, of course Y sal de ahí, sí, sí Voy a ver qué puedo pillar más Y me voy a pirar de aquí ¡Oh! Pero si eso es una dungeon ¡Ah, no! ¡Uf! Chavales Ok, ¿no? La glowstone O sea, el glowstone es lo único que no hemos pillado ¡Ah! ¡No! ¡Pero tío! ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Pero, vamos a ver ¿Pero cuántos he encontrado? Yo creo que no sois conscientes de lo que estamos farmeando aquí de diamante, ¿eh? De verdad O sea ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo nooo? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Y no! ¡Y no le sale de los cojones! ¡Ahí está! Hola, señor No tengo cámara Puedes decir lo que quieras Si tuvieras cámara también Ya, ahí entraste otro día ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pero se le escucha Sí, se le escucha, claro Didi, habla a la gente Vale, pues ahora que no hay cámara ¡Me cago en todo! ¡Menos mal que no hay cámara! Ya estamos sin cámara Llega a ver cámara ¡Mira, mira tú! ¡Oh! Estoy en el cielo, Lerby Aquí me pondrían un tintito gratis Ya me voy de aquí, ya me voy de aquí Tú, tú, tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Al Lerby, un tío humilde como yo ¿Qué sale a la limita de vez en cuando a hacer cositas? Ya ahí está, estrimiando sin pantalones No, que sí que llevo pantalones Ahora lo que pasa es que son cortos Y sin calzacillos No, calzacillos también llevo ¡Eh, eh, eh! Por favor, no, ahí, no me toques ¡Ah! ¡Mira, Lerby! Se parece a ti Hombre, un titán Me siento un sultán Oh, una luz Que no sea lava Oh, es lava ¿Qué coño es esto ahora? Uf Pues si no es nada ¿Qué haces de la casa ya? La verdad que podría Me encuentro uno más Y si Te los Oh Te los Articraft estos Oh ¿Qué es eso? Ah, vale Un balómetro ¿Cuánto te apetece ir al bar? ¿Crees que es del Articraft este o no? ¿No? Muy abierto Vale, boca chanclea, por favor Boca chancleame un poquito Joder I'm going back home No, vamos Ya estoy en casa de Dios Jajajaja Qué hijo de puta Qué hijo de puta Chicos Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar Jajajaja Jajajaja Hace el 4 Jajajaja Ay, de verdad Qué tontería más grande Uy, uy, uy Esto lo guardaré mañana ya Esto lo voy a guardar mañana ¿Cómo me he puesto? Alerbi ¿Cómo me he puesto? Mira esto ¿Algún libro de reparación? No, he sacado solo estos pantalones Oh Así que perfecto La verdad A ver los libros Toque de seda Fortuna 3 Botín 3 Y 3 millones y medio de diamantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!